Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Sojin Bienvenidos a los primeros minutos de Onimusha Warlords Remaster del clásico Un juego que apareció, vamos a ir dándole a esto Un juego que apareció por el 2002 y que salió, si no me equivoco, lo digo todo de memoria En Playstation 2, en la primera Xbox y estoy dudando de si salió también para PC, ¿vale? Me suena que también hubo versión para PC Pero bueno, juegazo, una saga bastante amplia que cuenta con 4 títulos principales Un spin-off así en plan de lucha, otro creo que había táctico también Pero el primero, o sea, jugablemente ha sido superado, como cosa lógica Pasa como el primer Devil May Cry, juegas al primer Devil May Cry y juegas a lo mejor al tercero, al cuarto Pues se nota una evolución jugable, aquí pasa igual Lo que ocurre es que Onimusha, este primer juego, se centró, digamos, en el estilo Resident Evil Cosa también normal Con un poquito más de exploración que los que salieron después Un poquito menos de acción, aunque la tiene Y bueno, unos escenarios muy muy bonitos, pre-renderizados Que el 2 también los tenía, ¿vale? Y bueno, en fin, un juego que llegó en inglés Y que ahora podemos disfrutarlo No solo remasterizado, con un mejor aspecto gráfico Sino que también completamente en español Así que, let's go Vamos allá, voy a mirar un momentito las opciones Mostrar sus títulos, sí Voces en japonés, nota la opción, ¿vale? Japonés, inglés Y también una cosa muy muy importante Formato 16 novenos, ¿vale? Para ver la pantalla completa, esto está muy muy guay Así que, let's go, vamos allá Partida nueva, fácil, normal Normal Vale, vamos a ver qué tal está Esta remaster Vale, tenemos la intro Intro bastante chula, ¿no? Este opening Lo voy a dejar, me voy a callar para que La disfrutéis y tal No es, no es tampoco No es muy larga Pero Es bastante interesante No es, no es, no es No es, no es, no es, no es No es, no es, no es, no es, no es, no es No es, 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 no es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado que te atraganta, chaval! ¡Vale! ¡Preciosa, eh! Esta escena ahí, Samanosuke Con el sol ahí, con el alba Muy, muy guay ¡Suscríbete al canal! Ha llegado tarde Samanosuke, amigo Por cierto, comentaros Este remaster está para... Para prácticamente todas las plataformas Lo tenéis en Playstation 4, Xbox One Está para PC Esta es la versión de PC Dar las gracias, por supuesto, a Koch Media Que han sido los que me han hecho llegar una copia Para Switch Para Nintendo Switch Y... Creo que no me dejo más nada Play 4, PC, Xbox Y Switch Maravillosa la música Bueno, ahí tenéis a Keyin Afune Increíble, tío La banda sonora es maravillosa Esta primera entrega Muy buena Y ojito, eh Ojito a esto Ahí está Vivito y goleando Pero si te habías atragantado Vale Vamos allá Vamos a darle caña ya Vale Vamos a pasar ya a esto Bueno, bueno Fijaos, eh El lavado de cara Precioso Vale Bueno, eh Comentaros también Que el juego tiene Este remaster Tiene Eh Control adaptado también, vale Control moderno Ya lo estoy viendo No modo tanque Como los Resident Evil Que también se le puede poner, vale Se puede optar Por el modo Pues bueno Clásico Y el modo este Moderno Yo lo voy a dejar así Tal cual Para no meterme en opciones ni nada Pero por ejemplo ¿Os acordáis cuando hicimos aquel directo? Bueno, directo Hemos hecho bastante directo De Resident Evil Remake y tal Que jugamos con los controles clásicos Pero que también se podía poner los modernos Pues aquí pasa algo parecido Así que Vamos allá Tenemos movimientos Como podéis ver Es un Juego de acción Juega en el Lash Cubrirnos La pose Vale Los Los pasos laterales Y demás Y escenario Como estáis viendo Prerenderizados Que quedan bastante guay Y que Con este lavado de cara Pues joder Se ven muy guay Se ven muy bien Oh Las primeras víctimas Joder Pues sí que estaba cerca La princesa Vale Vamos a meterle caña A esta gente ¿Qué haces? Ahí estamos Se pidan Se pidan Cobardes Uno de los primeros títulos De hecho De Playstation 2 Uno de los primeros juegos Vamos a meter Tampoco Los Tampoco O An除 Bu, parece ser que viene algo un poco más grande. Algo más grande. Se acerca. Eres bien guapo, amigo. Eres bien guapo. Madre mía. ¿No la ha hecho nada? Ok. Madre mía, Semenosuke. De un guantazo, ¿cómo te ha dejado, amigo? No pasa nada, gente. Ahora se viene. Semenosuke, me o saませ, Semenosuke. Semenosuke. Nos van a dar poder rico, gente. Semenosuke, ¿cómo te ha dejado? Guay. ¿Vale? Este juego, de hecho, Onimusha, tienen puzles y tal, ¿vale? Pero este era el que más puzles tenía. Sí que es cierto que también es el más corto de todos, porque el primer Onimusha, este Onimusha Warlords, duraba como unas cuatro horas o cosas así, es un juego bastante cortito, pero intenso, ¿vale? Intenso, es re jugable y yo qué sé, mola mucho. Vale, instrucciones, ataques especiales, que ahora mismo pues no tenemos las almas, ¿veis? Ahora con el guantelete podemos absorber las almas de los demonios. Bueno, y aquí para grabar la partida. Guardar, mejorar. No puedo mejorar nada, ¿o sí puedo? No, ahora mismo no. No tengo todavía nada. Vamos a continuar. Chulísimo, ¿eh? Que cuando se le da un lavado de cara, se ven geniales. Fijaos qué guapo, ¿eh? Cambios de cámara. Muy, 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 muy chulo. Es una aventura muy buena. ¡Hala! Deberías haber soltado la lanza, amigo. Bueno, bueno, bueno. Esto ya... Esto ya son... Otros demonios más poderosos. Vale. ¿Por qué me meto aquí? ¿Estamos? Absorvemos. Perfecto. Que no te levantes. Mira, aquí me han dado un logro. Maravilloso. Vale. Por aquí no hay nada, por aquí tampoco. Se ve muy guay, ¿eh? Ya lo estoy viendo. Juego que luce guay. Vamos a entrar aquí, al fuerte. Por aquí no hay nada. No me voy a dejar planar nada. Vale. Mira, 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 chaval. ¿Pero será guarro? Se podían también rematar, ¿eh? En el suelo. Mira. Venga, hombre. Mierdecillas. Ahí estamos. Tío, sois unos cobardes, pero de nivel épico, tío. Sois unos cobardes de nivel épico. Venga, abre ya. Y ahora os voy a matar a vosotros, cobardes. Venga, abre ya. Vale. Gracias por la info, amigo. No, tú me tienes que dar ahora algo. Dame el dinero, dame algo que casi me matan por vuestra culpa. Por favor, ayúdame. Un otro cuerno me atacó. Sí, con cuernos. A mí también me atacó. Me pegó una hostia que no quise otra. No hay nada por aquí. Hay que mirarlo bien todo porque hay cofres y tal, ¿vale? En el juego. Ahora mismo pues no, no hay nada. Ok, hay varias armas, ¿eh? No pensé que solo en la katana y tal. Hay armas, se pueden subir de nivel y todo esto. Mira, mira, mira. ¿Dónde vas? Vaya parry, ¿eh? Ahí estamos. Perfecto. Ey, ojo. Hierba. Anda que no se notaba nada ahí en el escenario. Se notaba, ¿eh? Vale. Menudo agujero. ¿Le habrá hecho aquel monstruo? No se puede llegar al otro lado y si bajar no podrás volver a subir. Bajar. ¿Sí? ¿Qué remedio, primo? Mira, aquí en este primer plano. Ay, ahora se ha perdido. Ahora. Se ve guay, ¿eh? Está currao. Vale. ¿Dónde vas tú, mierdecilla? Pínchalo. Pínchalo ahí. Vale. 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 Toma, toma, toma. Vamos. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido eso? ¿Más? Deja de saltarme y muere. Tío, le he dado. Ahí estaba. Vale. Ahora sí. Vio las almas. Un mapa del subterráneo. Genial. Parece que tenemos a un encargado de custodiar el templo. Aquí hay un pergamino verde. ¿Quieres cogerlo? Claro. Nota de Sougin. Realmente hay que encontrar ahora el poder de Oni. Vale. El poder del Oni. Poderoso. Vale. Por aquí no hay nada. Ok. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Por qué no te has pinchado? Ahí estamos. Pinchaico. Espérate, espérate, espérate. Toma. Vaya crítico, chaval. Y me dan un logro. Los críticos. Maravillosos. No te levantes. Papa frita. Maravilloso. Vámonos. Ah, creo que he perdido un alma. No pasa nada. Siriu. Un humano subpoder. Os he sometido. Vale. Qué juegazo, tío. Qué juegazo. Vale. Esto se puede romper. Aquí hay un cofre. Diario número uno. Vale. Vamos a pararnos a leerlo ahora. Porque estos son los primeros minutos y quiero que veáis lo más posible de los juegos. Vale. Pues ya está. Vamos a pillar esto. Orbe de rayo. Y hablando de nuevas armas. Aquí la primera. Vale. Estamos ahora bien poderosos, gente. Bien poderosos. Voy por aquí. Vale. Un segundo. No podría ir un momento. No recuerdo si ibas hacia atrás. Había... Sí. Había enemigos, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Fijaos. Ahí estamos. Esto era lo que quería mostraros. El ataque especial ahora que tenemos con las armas. ¿Está muerto? Oh. He desintegrado ahí a ese. Y no me he dado ni cuenta, tío. No me he dado ni cuenta. En fin. Pues, gente. Llevamos casi 20 minutos de vídeo. Creo que está muy bien. No quiero que el vídeo sea muy, muy, muy largo. Simplemente quería mostraros un poco. Este... Onimusha remasterizado. Que es un remaster bastante bueno. Ya lo estoy viendo. En español. Mejoras gráficas. 16 noveno pantalla completa. Está... Está muy guay. ¿Vale? Muy guay. Y tampoco es que haya salido un precio caro. Ni mucho menos. Dejad un buen like. Como siempre. Apoyad el vídeo tope. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Muchas gracias por vuestro tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!